Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con motivo del Año Nuevo quiero explicarte y regalarte una secuencia. Hola, siempre por estas fechas nos proponemos esa lista de propósitos de Año Nuevo, que queremos conseguir un montón de cosas. Y bueno, con motivo de eso, pero de una manera un poco diferente, más a lo Grabo Boy, digamos así, quería proponerte una cosa. Hay dos formas de trabajar con las secuencias numéricas de Grabo Boy, la forma activa y la forma pasiva. Entonces, aquí hoy te quiero enseñar la secuencia para alcanzar objetivos y decirte cómo trabajarlo de forma pasiva. La forma pasiva es mucho más sutil, menos contundente, la forma activa es mucho más potente, puede incluso dar resultados así, de un día para otro, depende un poco también de la fe y de la constancia con la que trabajes, pero es bastante más contundente. Hay una forma rápida y sencilla de aprender y además a alcance de todos los bolsillos, que no es una cosa que no te puedas permitir, y es a través de mi libro, de mi libro que lo tienes en nuestra página web, que verás aquí debajo, que es tutorial básico, cómo aprender a utilizar las secuencias del Dr. Grabo Boy. En él, además de esto que te voy a enseñar ahora, de cómo usarlo de manera pasiva, puedes encontrar y aprender de manera correcta cómo utilizar la manera activa. Además, hay no solamente secuencias para la salud, sino también para la economía, para las relaciones. Explico un poquito qué son las tecnologías, cómo utilizar algunas secuencias, algunas tecnologías, y te enseño una metodología de trabajo. No es, como te digo, es asequible a todos los bolsillos. Lo encuentras en nuestra página y ahí, además de la forma pasiva que te voy a enseñar ahora, encuentras también la forma activa. Y bueno, vamos ya a lo importante, a la secuencia que te quiero regalar hoy, que es la de alcanzar objetivos, objetivos de vida, que como digo, puede ser un poco parecido a esos propósitos de Año Nuevo que muchos de vosotros o que muchos de nosotros nos proponemos. Y hoy, precisamente, comenzando este año, recién recién estrenado este año, te lo quiero brindar. La secuencia es la 894-719-7848. Repito, 894-719-7848. Al final del vídeo vas a encontrar una diapositiva con la secuencia también, para que la puedas ver. Pero, quiero también proponerte que la empieces a utilizar, como te digo, de forma pasiva desde hoy mismo. ¿Cómo? Como la tengo yo aquí, aquí mismo, en un A4, en una hoja DIN A4, la escribes, tal como yo te la he dicho. No sé si la ves correctamente. Yo la tengo escrita en color plateado y la tengo junto a mi lugar de trabajo, donde, digamos, ahí genero los objetivos laborales, económicos, de todo tipo. No solo del año, sino de toda la vida. Pero, ahora, comenzando este año, es mucho más importante proponernos estos objetivos y saber que se van a cumplir. La forma pasiva es simplemente esta. La escribes en un A4, la colocas en una zona de tu casa, de tu oficina, de tu despacho, de tu lugar de trabajo, donde tú pases tiempo. Y así, la vibración que contiene esta secuencia va a estar resonando con la vibración que está en tu alma de esta secuencia también y te va a ayudar a alcanzar esos objetivos. Es un trabajo muy sencillo, la forma pasiva, y, como te digo, asequible a todas las personas. Pero, si quieres aprender de una forma agradable, de una forma correcta y fácil, cómo utilizar la forma activa, puedes adquirir, como te digo, en nuestra tienda, en la página www.cursosgraboboy.com, el libro que yo misma escribí para facilitar a todos el conocimiento de las secuencias y de las tecnologías de Graboboy. Y, por una cantidad mínima, asequible, como digo, a todos los bolsillos, puedes aprender de forma rápida. No solo esta secuencia que tienes aquí, sino muchas otras referentes a salud, a economía, a relaciones y otro tipo de enseñanzas que vas a encontrar en el libro. Bueno, espero que te haya gustado, espero que te sirva para comenzar bien y con fuerza este año nuevo y a por todos, a por nuestros objetivos, para nosotros y siempre también para la macro salvación. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme y ya sabes, si te gusta, dale like, dale me gusta y comparte este vídeo para que llegue a más personas, para que más personas puedan comenzar a trabajar ya para la macro salvación, aprendan a trabajar de forma pasiva porque es así de sencillo y lo puedan experimentar y, ¿por qué no?, cuéntame en los comentarios cuáles han sido tus experiencias y, ¿te parece una forma sencilla de empezar a cumplir tus sueños y tus objetivos? Pues venga, si quieres, empieza ya de la forma pasiva y si quieres aprender más, pues ya sabes, en nuestra página web tienes disponible mi libro, el libro que he escrito para ayudarte a entender todo este mundo de las secuencias numéricas y aprender a utilizarlas con una metodología correcta de forma activa. Hasta siempre, un beso y seguimos avanzando y aprendiendo para ti, para mí y para la macro salvación. ¡Chao! ¡Hasta pronto!